Buenos días. Buenos días, señorita Nerea. ¿Cómo está? Buenos días, señor Somoza. ¿Puedo ayudarle en algo? Pues sí, necesitaba hablar con usted un momento. Es sobre una consulta profesional. No recuerdo que tuviéramos una cita. Ah, es que no lo recuerda porque no la teníamos. Yo sé que usted es una abogada muy solicitada, pero es que a mí no me dio tiempo de hacer ninguna cita. Ha hecho usted mal, señor Somoza. No es así como funcionan las cosas. Le aseguro que esta vez es por una buena causa. Por favor, no me lo tome a mal. Si esa buena causa es intentar convencerme de que trabaje para usted, ya sabe que pierde el tiempo. Además, le recuerdo que ni a mí ni a mi tío nos gusta esa insistencia suya. Precisamente por eso es que he venido cuando ni su tío ni su perro guardián, el señor González, están aquí. Tengo entendido de que salieron a primera hora a una reunión en Zaragoza con unos directivos de unas empresas químicas. Ahora se dedica a espiarnos. Esa palabra espiarnos, ¿ah? Bastante novelesca, ¿cierto? No, señorita Nerea, yo no vine a espiarlos. Lo que pasa es que, como usted sabe, yo soy un empresario que está bastante informado. Además, yo tengo algunas acciones en las empresas químicas y a mí me gusta estar al tanto de todos mis negocios. Por otro lado, esa reunión tampoco es que era secreta. Está bien, de acuerdo. Dígame qué es lo que desea. Tengo otros asuntos urgentes que atender. Ya le voy a explicar. Lo que pasa es que me gustaría que fuera en un lugar más... privado. Pues solo dispongo de cinco minutos. Tengo que irme urgentemente al juzgado. Si quiere, pasamos al despacho de mi tío. Pues con cinco minutos me basta. Bueno, pues usted dirá. Necesito que defienda un hombre que atracó una tienda de electrodomésticos y lo tienen detenido. ¿Detenido? No entiendo. ¿Estaba relacionado de alguna manera con su empresa? No. Ya usted me dio muy bien claro que no quiere mezclarse en mis asuntos legales. Y pues no le voy a insistir. Lo que sí le voy a pedir es que por favor defienda a este hombre que realmente lo necesita. Aquí están sus datos. Disculpe, pero no entiendo. Esto es muy extraño. No tiene nada de extraño, señorita Nerea. Este es el típico cliente que usted defendería en el turno de oficio. Una persona humilde con necesidad que cometió un delito por desesperación y ahora no tiene cómo pagar un abogado. ¿Y por qué no pide un abogado del turno de oficio? Porque a mí no me vale cualquier abogado. Es una persona que a mí me importa. Necesito el mejor abogado y esa es usted. Juan Antonio Rodríguez Somoza. ¿Pariente suyo? Sí, es un primo lejano. Él emigró a España hace mucho tiempo cuando estaba más joven. Le estaba yendo muy bien en la época de las vacas gordas, pero pues cuando empezó la crisis pues se quedó sin trabajo. Ahora está en el paro desde hace mucho tiempo y está desesperado. Tiene que mantener una familia. ¿Y cuánto tiempo lleva detenido? Me extraña que la policía no haya llamado ya al colegio de abogados. No, sí lo hicieron y le asignaron uno, pero al parecer no se mueve mucho. Todavía estamos a tiempo de asignarle a usted para que lo defienda en un juzgado. Por favor, yo solo quiero ayudar a un familiar en apuros. ¿Y si quería ayudar porque no le ofreció trabajo? ¿O le prestó dinero? Habría hecho, pero... Juan Antonio y yo no tenemos mucha relación. Además, él es una persona muy orgullosa. Además, me habría pedido dinero. O sea que ni siquiera sabe que le está usted buscando abogada. No sé qué decirle, señor Samuza. No me diga nada, señorita Nerea. Solo échale un vistazo a su documentación. Yo le voy a pagar la tarifa que sea necesaria y ahí sea cual sea su decisión, pues yo la voy a respetar. Piénselo, por favor. Bueno, no le quito más tiempo. Muchas gracias, señorita Nerea. Parece que todo el mundo se está olvidando de Fernando Quintero. Apenas un par de párrafos. Esas son buenas noticias para nosotros, patrón. Cuanto menos se hable de él, menos investigará la policía. Eso es cierto. Ahora la noticia que tenemos que ver es la que diga Transportes Quintero ha sido adquirido por el señor a Leandro Somoza. Fernando Quintero muerto. Su hijo Julio que está fuera de juego. Y al parecer Nerea que va a empezar a trabajar para nosotros. No, pues las cosas están saliendo como a mí me gustan. ¿Estás seguro que Julio Quintero querrá vender? No tiene por qué no. Le hemos hecho una buena oferta. y la alternativa es quedarse flotando en el río. Le hemos dado el palo y la zanahoria, pues. Mañana deberíamos estar firmando. Pase. Quinterito. ¿Cómo estás, señor Julio Quintero? Pase adelante. Siéntese, por favor. Pase adelante. ¿Qué pasa? ¿No durmió bien? ¿Lo veo mal? No he dormido en absoluto. Ah, no, pues. Qué pena escuchar eso. Pero, pues, es normal en su situación. ¿Ha pensado mucho? ¿Ya pensó sobre la jugosa oferta que le hice? Sí, claro. He estado pensando mucho en ella. Sobre todo, ¿en qué me diría mi padre sobre su oferta? Pues déjeme decirle qué es lo que le diría a su padre. que se evite problemas, que coja ese dinero y agarre el primer avión a Miami. ¿Lo dice usted muy seguro? Yo le voy a decir lo que usted está pensando. Yo le hice esa oferta hace tiempo a su padre y él la rechazó. Y para usted aceptarla ahora sería como una traición, ¿cierto? Es una forma de verlo. Su padre rechazó esa oferta simplemente porque no quería rendirse a mis pies. Era un testarudo. Pero lo que sí le voy a decir es que a él no le gustaría verlo morir en medio de la calle como murió él. Eso es lo que me pasará a mí si rechazo su oferta. Yo me encargaría personalmente de ello. Te lo aseguro. Tiene usted razón, señor Somoza. Mi padre me aconsejaría que aceptase su oferta. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que mi padre está muerto y ya no me puede aconsejar una mierda. Está cometiendo usted un grave error. Pues ya ve, así somos los quinteros, testarudos. ¡Cuidado con lo que haces, miñato! Tranquilo, Tano. Velo, tranquilo. ¿Sabe que esto le puede costar la vida? Habrá merecido la pena solo por verle la cara en este momento. ¿De verdad piensa que me va a vencer? ¿De verdad piensa que voy a rendirme sin luchar? Es usted más estúpido de lo que yo pensaba. No me falte el respeto, muchachito. Es usted un asesino. Nadie le respeta. Algunos le tienen miedo y le rinden pleitesía como este perro guardián, pero yo, yo no le tengo miedo, ¿me oye? No le tengo miedo. Pues aprender a tener miedo porque va a destruir su empresa y usted lo va a hundir. Acostumbrese a pasar mala noche porque ahora es que le quedan noches de insomnio antes de morir. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!